Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Grupo Fue Alterado Por acá le vamos a dejar a esto en los rancheritos, amados Prenda de mi alma, suena por ahí ¿Qué haré lejos de ti? Prenda de mi alma, sin verte y sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor ¿Cómo quitarle el río a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Tal vez el real destino nos condena Me viene que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo mis angustias soportar ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? ¡As perdiós! ¿Cómo impedir que corra el ancho río? Gracias.